Me la pongo un cachito, me saqué la nariz de payaso para poder atenderlos a ustedes, pero bueno, con muchísimo trabajo, muy feliz por este festival infantil que estamos haciendo, conjuntamente con Cultura, con la subsecretaria Nadio Lea y la gestión de Walter Festa, que colmó nuestras expectativas y superó todos los días la cantidad de gente que viene acá al teatro. Realmente ya hoy faltan dos días para que terminen las vacaciones de invierno, siendo jueves, ya pasaron 10.500 personas por el teatro, tenemos tres actividades diarias, más las de los fines de semana, así que sumamente felices para poder llegar a los chicos con esta actividad tan linda que es el teatro, títeres, bueno, todo lo que podemos, cine, que es lo que podemos hoy ofrecer para nuestra comunidad. O sea, lo que hacemos es, una hora y media, casi dos horas antes la gente empieza a hacer la cola, yo me encargo de entregarle a cada uno su entrada, y a su vez, si veo que hay gente que se quedó sin entrada, también hay actividades en Casa de Cultura que lo organizan allá, entonces lunes, miércoles y viernes van allá, y bueno, con el tema del tiempo que no nos ayudó por Plaza Buján, hoy creo que sí retoman allá en Plaza Buján, así que bueno, todos los que estamos en Cultura vamos, digamos, direccionando a la gente como para que pueda tener su actividad. También en la Plaza San Martín, Tránsito estaba haciendo actividades para los chicos, así que bueno, vamos tratando de comunicarnos entre todas las secretarías para que ningún chico se quede sin actividad. Y si no hay ninguna actividad, bueno, les damos entradas ya para el cine, que es a las 19 horas. Los chicos felices, felices, o sea, los ves disfrutar muchísimo, ayer con, por ejemplo, estuvo Willy, el payaso Willy y Chester, y la verdad que a los chicos les encanta, también tuvimos la presencia de Pribluda, Graciela Pribluda, que es una profesora de canto, entonces preparó para vacaciones de invierno tres canciones referidas a Marielena Walsh, y así interactuaron los chicos, así que antes de la función vino dos veces por semana a poder mostrar y a su vez a difundir lo que se hace en Cultura, ¿no? Y de ahí un montón de chicos queriéndose anotar para también poder cantar y poder hacer el curso con ella. Los compañeros que tengo, porque realmente todos se ponen la nariz de payaso y salen a repartir las entradas o a contestar la pregunta que les haga la gente o tratar de solucionar cualquier inconveniente que surja que están, y si no, bueno, los chicos acá también, con el mate cocido, con las galletitas, el grupo de militantes de nuestros compañeros de Walter Festa, bueno, también están ellos atentos a todo lo que se necesita, están disfrazados de payasos, maquillando a las nenas, o sea, no solo mis compañeros, sino también los chicos que se suman militantes acá a ayudar día a día con esto que es tan lindo con los chicos, ¿no? Quedan pendientes, mañana tenemos Artoreto y Compañía, que es una obra de teatro que hace el grupo Clandestino Teatro, y cerramos el sábado, 30, con Amor de Chocolate, que es una obra excelente de Luis Dongui y Cintia Dongui, dos actores impresionantes de acá de nuestro querido Teatro Leopoldo Marechal, y después a la noche, bueno, viernes tenemos 21 horas, a Fede Andrada, que es ex Guanamas, un grupo de acá de Moreno que hace covers, y banda 100, si no me equivoco, y a su vez después tenemos el sábado a Cronopio Cartón, que es un clown que hace una obra de teatro, es para adultos, no solamente es apta para todo público, pero es muy linda, es una obra muy linda, también tener algo a la noche, y se pueda acercar toda la familia de nuestra comunidad.